Primero, gracias por la invitación. Estoy tratando de hacer pocas entrevistas, entre otras cosas, porque creo que es tiempo de hablar con hechos, no de palabras. Y me parece por ahí importante tener la oportunidad en una entrevista larga de hacer un breve resumen, o un resumen de estos casi cuatro meses y medio. Pero me parece que es momento de hacer y no de hablar tanto. Por eso estoy un poco esquivo a las entrevistas. Nosotros, cuando asumimos, planteamos cuatro pilares. ¿Tú primera entrevista larga con el Ministro de Economía? Sí. ¿Hiciste alguna televisiva, pero más corta? Sí, hice alguna entrevista de radio, televisiva cortita, pero entrevista larga no. Vamos a sacarte el jugo, entonces. Vamos a tratar de contarle todo a la gente. Primero, el objetivo que nos pusimos fue cada 75 días, 75 días básicamente... Un mes y medio bajaron un punto. Dos meses y medio. Dos meses y medio bajaron un punto. Exactamente. Ese fue el objetivo que nos pusimos. Arrancamos con la inflación que estaba en 7,4. En los primeros 60 días estacionamos en el 6, 6,4, 6,3. Aspirábamos a que noviembre y diciembre se estacionaran con el 5 y enero, noviembre, diciembre, enero, tratar de estacionar alrededor del 5. El número de noviembre nos llamó la atención porque se produjo sobre todo en alimentos y en indumentaria, que fueron los dos acuerdos más importantes que cerramos, una desaceleración muy fuerte. Y eso, de alguna manera, nos permite mostrar que noviembre termina con 4,9 y que diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el 4 adelante. Vamos a ver cuando el INDEC publique... Y dentro de esa línea, dentro de dos meses y medio tendrías que bajar un punto y por lo tanto estarías con un 3 adelante. En realidad vamos a tratar, el objetivo es poner el 3 adelante en abril. Bueno, que serían más o menos dos meses y medio, tendrías enero, febrero y mitad de marzo. Claro. Y el objetivo tiene que estar sobre todo porque en marzo estacionalmente es un mes complejo el que tenemos que empezar a trabajar. Ya empezamos a trabajar en ganasta escolar, empezamos a trabajar en lo que es escuelas, empezamos a trabajar también en lo que es el sendero de paritarias. Estamos ya avanzando con las primeras paritarias, textiles, colectiveros y bancarios. Y en paralelo estamos con el programa financiero y además con el programa que lo seguimos adelante de fortalecimiento de acumulación de reservas. Cerramos con el récord de acumulación de reservas desde que arrancó nuestro gobierno. Cerramos además con un número muy por encima del programa con el fondo respecto de reservas de libre disponibilidad. Cumplimos la meta fiscal, cerramos en el 2,5% el déficit fiscal. Una cosa que era muy difícil porque cuando arrancamos la gestión el gasto estaba 12,6% por arriba de la inflación, el gasto real. Y era realmente muy complicado poder imaginar o avizorar un escenario en el cual sin que falten vacunas, sin parar la obra pública, siguiendo adelante con las viviendas, siguiendo adelante con las computadoras o las notebooks de educación, pudiéramos llegar a este objetivo. Hicimos mucho orden, la decisión de unificar agricultura, energía, minería, economía del conocimiento, por lo que representa el desafío económico global y la geopolítica. Más hacienda, finanzas, comercio interior y comercio exterior, todo en un único ministerio, nos dio la posibilidad de poder trabajar junto con industria y junto con el área de inversión en economías regionales en un programa que nos permitiera bajar la inflación o empezar a bajar la inflación. La inflación a mi gusto todavía es alta. Mantener el nivel de actividad, el crecimiento del producto de este año va a estar muy por arriba de los cuatro puntos, los tres puntos y medio que le proyectaron la mayoría de consultores económicos y organismos internacionales a la Argentina, muy por encima, solo basta con mirar el nivel del 5%. Va a estar bastante arriba del 5%. Y de alguna manera, además con consumo manteniéndose, tuvimos octubre en un mes en el que la sociedad se cansó de convalidar de cualquier precio a aquellos que, digamos, sobre la base de que se cubrían en dólares y tiraban cualquier precio a la góndola, la sociedad en algún punto dijo basta, los consumidores dijeron basta. Y me parece que eso, digamos, muestra la recuperación de noviembre y diciembre con los niveles de consumo manteniéndose, con el nivel de actividad creciendo. Capacidad instalada en parques industriales, Argentina está en 70 coma, histórico. En el nivel de actividad promedio está arriba de 68 en capacidad instalada. Tuvimos crecimiento al nivel de actividad contra noviembre del año pasado y contra octubre. Así que se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear ajustes dolorosos. A ver, llegas a abril, llegas a abril con un 3 delante, proyectas ese 3 delante anualizado, ¿te daría algo así como 50%? Sí, un poquito menos el 3 anualizado, ¿no? Probablemente, bueno, como tengas un poquito más el primer trimestre, la proyección de 2023, te dé cerca de eso. Y tenés que optar, tenés que optar entre un poco más de inflación y un poco más de crecimiento, o un poco menos de inflación y un poco menos de crecimiento. ¿Qué crees? Algo que en cada momento de la historia puede ser distinto. No digo que siempre sea mejor una cosa que la otra. ¿Qué crees que sería mejor para la sociedad argentina? Es que en realidad el problema es primero que tenés alineado. Cuando vos tenés alineado, digamos, mal alineados los incentivos, te generan fenómenos de carry trade. Cuando vos tenés bien alineados los incentivos, la tasa de interés positiva, el tipo de cambio o el pastrú, digamos, atrás de la tasa de inflación y atrás de la tasa de interés, y la inflación atrás del pastrú y de la tasa de interés, vas recuperando competitividad sin necesidad de plantear ese dilema. Bueno, yo creo que la economía argentina todavía tiene margen para crecer en volúmenes de consumo, todavía tiene márgenes para crecer en volúmenes de producción, y que depende centralmente de otro problema que no aparece hoy en la agenda, pero que el año que viene, o este año, vamos a tener que enfocar muy fuertemente, que es el acceso al crédito. Las tasas altas, la inflación alta y la caída del salario real, recordemos que en la era Macri cayó 19 puntos, después con la pandemia cayó 5 puntos más, logramos este último semestre un proceso de recuperación del ingreso de casi 2.9 en salario formal, pero todavía falta, y me parece que ahí lo que nos está faltando es una política más agresiva para la PyME y para el consumidor final de crédito. Basta con mirar qué pasó con celulares y calzado deportivo. Cambiamos el régimen de crédito, lo establecimos en 12 cuotas, con el ahora 12 con tasa fija para el consumidor, el crecimiento de celulares y calzado noviembre, diciembre contra noviembre, en diciembre da un crecimiento de casi un 40% de consumo, desestacionalizado el tema de las fiestas, o sea, previo a la compra navideña. Evidentemente, Argentina lo que tiene y lo que le falta es un problema, digamos, a resolver, que es mejorar el volumen de crédito contra producto de sus consumidores y de sus empresas. Eso es porque no tenemos moneda. Y para tener moneda necesitamos acumular reservas. Y para acumular reservas tenemos que tener competitividad exportadora y además agresividad en la búsqueda de dólares, digamos, a la hora de fortalecer las reservas del Banco Central Argentino. Se va a decir que no va a haber tal dilema como plantea, por ejemplo, el Fondo Monetario que recomienda enfriar un poco la economía y los riesgos de que la inflación... Bueno, ya lo pedía para este año, ¿no? Y por eso daba una tasa de proyección. Nosotros teníamos objetivos en el acuerdo con el Fondo y los cumplimos. A pesar de que en el medio de una guerra que a la Argentina le costó 5.200 millones de dólares por la suba de fertilizantes, por la suba de combustibles, sobre todo el GNL, recordemos que Argentina el año que viene va a tener que importar mucho menos por lo que representa el gasoducto, el plan gas... La mitad de estos 5.000 millones. Y además va a tener un volumen adicional de inversión. Después hablemos de inversión contra PIB, porque este año es el más alto de los últimos nueve de inversión contra producto argentino. Mejoró el último mes. Entonces, a mí me parece que el problema es que el Fondo plantea objetivos que tienen que ver con su búsqueda de tratar de garantizarse cobrar una deuda. Nosotros entendemos la preocupación como acreedor del Fondo de querer cobrar, pero nosotros queremos pagar creciendo, no pagar enfriando la economía, porque entendemos que esa idea de pagar enfriando la economía en la Argentina tuvo dos resultados. Uno malo, que recordamos hace algunos años, y otro peor, que terminó en la crisis del 2001. Entonces, me parece que es central entender que si a la economía argentina el 65% del producto la compone el mercado interno, nosotros necesitamos mercado interno vigoroso. dejamos de financiarnos con el Tesoro. Yo asumí y dije, de acá a fin de año no voy a tomar asistencia del Tesoro y además voy a devolverle simbólicamente. Y nos pudimos financiar, digamos, con participación del sector privado en las licitaciones del Tesoro, que ese es otro de los grandes desafíos para el 23. Pero me parece que centralmente lo que queda claro es que, digamos, las metas y los objetivos planteados en el acuerdo que Argentina con el Fondo firmó, los cumplimos. Pero el Fondo no cumplió todo. Porque Argentina ha perdido 5.200 millones de dólares, cumplió igual las metas a pesar de eso, y me parece que ahí hay una discusión pendiente que, digamos, se refleja en esta carta de estas últimas horas a Cristalina Giorgieva. ¿Qué imaginas? ¿Qué va a responder? ¿Qué es lo que se imagina tener como expectativa? Bueno, él ya charló conmigo y con el presidente en el último G7 sobre qué era un tema que iba a poner sobre la mesa. Yo no quiero que sea parte del programa, de la discusión del programa, pero sí que de alguna manera se tome en cuenta a la hora de definir cómo se distribuyen los fondos de resiliencia, cómo se hacen los giros, y cómo además Argentina se quita de encima el peso de algunos intereses. A ver, sigamos en este punto entre enfriamiento, crecimiento. Hay algunas señales de estancamiento del crecimiento, del consumo, no así de la inversión, algunos meses en que ha bajado. ¿Crees que se llegó? Vos decías recién que eras optimista. Algunos analistas piensan que se llegó a un punto en el cual Argentina va a crecer muy poco. Son los mismos analistas que dijeron que iba a crecer menos este año y terminó creciendo mucho más del doble. Pero bueno, ¿cómo interpretás vos esta señal en los últimos meses de enfriamiento? Por ejemplo, recaudación del IVA 2.1 sobre el año anterior, te encontrás con situaciones en las que te marcan que hay una tendencia en el crecimiento decreciente. No, en el caso de la recaudación de IVA, es la suma de IVA de GI, IVA de GA, y hay una postergación de todo lo que es liquidación de maíz. Hay 9 millones de liquidación postergados para el primer trimestre. Nosotros en realidad lo que vamos es tratando de optimizar los recursos. El primer desafío que teníamos era el de ordenar. Ordenar todas las variables económicas y ponerle liderazgo político a las variables económicas. porque de alguna manera las variables económicas en sí son números. Ahora, ¿qué expectativa tengo para este año? Primero, crecer más de tres puntos y sería el tercer año de crecimiento consecutivo. Hace mucho que la Argentina no crece tres años consecutivos. Segundo, me parece que tenemos un desafío adicional. ¿Tú cuando vos dejaste de ser jefe de gabinete? Sí. Segundo, un desafío que me parece importante recorrer, que es el de ampliar la capacidad de crédito, como te decía antes, porque cuando miramos el nivel de crédito contraproducto de la población y de las empresas argentinas es todavía muy pequeño respecto de los países que tienen mayor desarrollo del mercado interno. Entonces, eso nos limita los volúmenes de producción y nos genera una economía que en realidad no es de oferta y demanda de bienes, sino de demanda y oferta. O sea, están muy atados los volúmenes de producción a la capacidad de demanda o de consumo del ciudadano y están muy atados los precios también a esa capacidad. En la Argentina es en el único país donde como los stocks no están castigados, lo que termina pasando es que a veces la acumulación de stock es mejor que la venta de saldos, ¿no? Y entonces, que eso, cuando dicen che, ¿por qué en Estados Unidos hay Black Friday y hay venta de fin de año con sale? Básicamente porque la legislación tiene desde el punto de vista impositivo un castigo de los saldos. Me parece que, vuelvo a repetir, el camino es recuperación de crédito, recuperación de capacidad de consumo y el otro gran camino es la recuperación de ingresos. Tenemos que recuperar parte de esos 24 puntos que la pandemia y el error, digamos, de ajustar desde el salario de la gente del gobierno anterior, de alguna manera hicieron perder a la clase media argentina. Otra forma de verlo es también qué cantidad, el total del producido queda entre los trabajadores. Cristina Kirchner entregó con casi 45%, Macri entregó con 37% y estamos con 33%. ¿Vos crees que este año que está corriendo se termina el periodo presidencial con una mejor participación de la clase trabajadora? Sí, vamos a mejorar la distribución de ingresos en un esquema en el cual le hagamos recuperar en las paritarias por encima de la inflación a los trabajadores. El peor enemigo del salario es la inflación. Uno puede tener una paritaria que puede tener el número que uno quiera, pero si la inflación está por encima, entonces nuestra principal responsabilidad es bajar la inflación para que el salario le gane a la inflación y recupere poder de compra. ¿En abril vas a continuar con el sistema de precios justos o qué piensas hacer cuando se acabe? El programa lo planteamos desde el primer día en dos etapas, cuatro más cuatro, en ocho meses. Aspiramos a que en algún momento no tengamos que hacer el programa y tengamos desde el punto de vista de la disponibilidad de mercado único libre de cambios, mayor fluidez y capacidad de acceso de las empresas, desde el volumen de abastecimiento, mayor oferta de bienes. Por eso, ¿qué le planteamos a todas las empresas? De la producción que tuvieron este año, nos gustaría que planifiquen un seis o siete de crecimiento en oferta de bienes. Hasta ahí, además, estamos dispuestos a ayudarlos desde el Banco Central con los volúmenes de importación de bienes intermedios necesarios para eso. Pero bueno, me parece que ahí hay un desafío que es conjunto, en el que nosotros tenemos que entusiasmar a nuestras empresas, a nuestras pymes, pero en el que también tiene que haber capacidad de compra del mercado y eso es recuperación de salario y recuperación de la capacidad de crédito. Y, Jorge, no dejemos de prestarle atención a ese tema porque en realidad gran parte del problema a saltar como sociedad de consumo tiene que ver con devolverle capacidad de crédito a la gente, a la pyme, pero sobre todo a la clase media. La inflación es otro elemento que contribuye en contra de que exista crédito. Exactamente. Sergio, ¿qué sentiste cuando Paolo Roca pidió un aplauso para vos? Nosotros tenemos en marcha una obra que no tiene relevancia frente a la gente porque es un caño que va bajo tierra, que viene de una zona cubierta. De vaca muerta, que llega, digamos, desde Tratallena a Saliqueló, que va a ir de Saliqueló a San Jerónimo. Y por ahí no se toma conciencia de lo que representa el gasoducto. El gasoducto representa la posibilidad de que Argentina pueda transformar las moléculas que tiene en su suelo en gas barato. Nosotros licitamos, acabamos de licitar el Plan Gas. No solamente el Plan Gas 4 hasta el 2028, sino que además acabamos de licitar el llenado del gasoducto, que es el Plan Gas 5. El promedio de precio que va a pagar la Argentina, los argentinos en dólares del gas, es uno de los más bajos del mundo. Y eso es porque tenemos el recurso, porque en el Golfo, porque en Vaca Muerta, porque en la Cuenca Austral, porque en la Cuenca Norte un poquito tenemos también, tenemos el recurso. Ahora, también hace falta que haya empresas argentinas que tomen el desafío de llevar adelante esas obras, tras de... Voy a contar una infidencia, Jorge. La logística de los caños, con los camiones, con caños, con seis caños, para acelerar la velocidad de traslado, es toda una ingeniería con vialidad nacional, con las vialidades provinciales, con el Ministerio de Transporte. Bueno, yo creo que el entusiasmo que nosotros le venimos poniendo al Plan Gas 4, al Plan Gas 5, al gasoducto, el régimen de inversiones en todo lo que es el sector hidrocarbólico, que puse en marcha apenas asumí y que además nos permite aumentar el año que viene 40% de la inversión, solo el año que viene respecto de lo de este año en el área vaca muerta. De alguna manera, en aquellos que están involucrados en todo lo que es la revolución del gas, que le va a permitir a la Argentina cambiar su ecuación económica en el 2026, no es menor esto. Esta idea de que cada 10 años tenemos restricción, cuando tengamos en lugar de una turbina, el campo, como gran turbina exportadora, dos turbinas, gas an oil, el gas y petróleo, sin duda que vamos a tener la oportunidad de tener mucho mejor balanceada, digamos, la acumulación de reserva y la potencia económica de la Argentina en términos de exportación a Chile, a Brasil, Bolivia está en declino, con lo cual hay que pensar que en algún momento vamos a empezar a venderle gas a Bolivia y eso requiere obras. Yo creo que esa pasión que yo le pongo a esas cosas de alguna manera genera algún grado de reconocimiento en el que está involucrado y me parece que el reconocimiento más allá de que él lo planteó desde el momento en el que me hice cargo, ¿no? Esta idea de algún legislador importante de la oposición que el día que se hablaba de que yo podía asumir como ministro me dijo no seas loco estás en el lugar más cómodo esperále acá no te tires arriba de una bomba y a la noche se la conté en mi casa a mi mujer la charla y mi hijo el más chico estaba escuchando y al otro día me dijo papá ¿de verdad te vas a tirar arriba de la bomba? Yo creo que esa idea de que en un momento complejo digamos le pusimos pasión y nos terminaste el año que cerró mejor de lo que esperabas sí 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 porque cerró con la tasa de interés ganándole largamente al dólar largamente inclusive la última semana de diciembre hubo ahí un intento de los que perdieron mucha plata contra el dólar de tratar de ver si generaban un maremoto en una bañadera para tratar de recuperar algo y a los dos días el mercado les pegó una paliza sí porque cerramos el nivel récord de reservas sí porque pudimos poner disponible el swap con China por 5 mil millones de dólares y eso nos va a permitir pagar importaciones de China en yuanes sí porque empezamos a avanzar en un acuerdo con Brasil de integración comercial que la Argentina merece y necesita para tener un marco superior inclusive con la idea de una moneda común y vamos tenemos un apartado especial de lo internacional sí porque cerramos el nivel récord de reservas la inflación que finalmente tuviste sí porque pudimos bajar un 50% la inflación en 4 meses Sergio hablemos de lo que está en danza moratoria previsional ¿cómo imaginas? bueno ahí hay un tema que hay que tener en cuenta el presupuesto del congreso le autorizó a la ANSES a jubilar casi 700 mil personas este año a mantener su nivel de eso es lo que dice el presupuesto 2023 respecto de prestaciones de la seguridad social cuando uno mira el historial la historia laboral de los argentinos se encuentra con que la enorme mayoría de los argentinos no cumple los 30 años y nos podemos encontrar frente a la paradoja de que ANSES tenga el recurso el recurso autorizado pero la gente no puede acceder a la jubilación nos haría caer tasa de cobertura y además nos haría caer nivel de de cobertura en la transición hasta la Puan o sea nos podría quedar mucha gente a la deriva entonces me parece que es importante entender que a diferencia yo tuve la suerte de liderar la primer moratoria que se hizo cuando Néstor era presidente y de alguna manera nos podemos encontrar frente a la paradoja de que ANSES tenga la plata autorizada en el presupuesto y la gente no puede acceder a la jubilación porque no hay plan de pagos a diferencia de la moratoria aquella esto en realidad está planteado como un plan de pagos para tratar de facilitar el acceso al cumplimiento de los 30 años aquella era una moratoria que establecía inclusive un régimen de blanqueo esta es mucho más restrictiva pero digamos lo que no nos puede pasar es que tengamos recursos para la seguridad social y que quien tiene que acceder a ese derecho no puede acceder y otro proyecto importante es el blanqueo a partir del acuerdo con Estados Unidos de intercambio tributario si eso es muy importante porque yo sé que algunos primero cuando hicimos la primer gira en Estados Unidos y planteamos el tema me cansé de escuchar gente que dijo no se lo van a dar el IGA no se lo van a dar el IGA hace 30 años que la Argentina pide Liga 1 mirá si se lo van a dar en en 3 meses vi en un canal colega algún ex ministro de economía que dijo lo que Argentina no consiguió en 30 años Maza no lo va a conseguir en 3 meses y en realidad me parece que es importante entender que Estados Unidos por definición lo que no quiere es ser guarida fiscal y que por eso firma el FATCA y por eso firma Liga 1 lo hicimos y presentamos la ley con mecanismos simples con tasas de blanqueo accesibles pero también tienen que saber que el que al 30 de septiembre no entre va a tener penalidades que le pueden impactar en congelamiento de cuenta en Estados Unidos y 40% de pérdida de su patrimonio entonces mi consejo constructivo para aquel que tiene la oportunidad y la posibilidad que le dé esta ley de acceder a una regularización exteriorizando frente a la FIP es que lo haga ¿qué estimaciones tenés? ¿qué cantidad de dinero no declarado? yo soy de los que cuentan la plata en el bolsillo no de los que hacen estimaciones porque si te pasas de largo dicen que subestimaste porque querías esconder recursos si te quedas corto dicen que fracasaste entonces lo mejor es tomar una decisión llevarla adelante y mostrar el resultado Sergio hay discusiones respecto de que la cantidad de dólares el dólar soja el dólar catar el dólar x no es sustentable a lo largo del tiempo claramente es uno de los temas que estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo y tenemos que tratar de construir digamos un camino que nos lleve a un régimen de normalización cambiaria y de acceso a mercado de capitales ¿eso sería una edificación del mercado cambiario? pero que va a llevar tiempo porque no es algo que nació hoy digamos si cerramos los ojos y miramos para atrás es un problema que traemos de hace rato los argentinos en realidad tiene que ver con esta restricción que tiene una explicación ¿por qué la Argentina cada 10 años tiene crisis alrededor de su balanza de pagos y su moneda? por dos razones centrales la primera exportamos un promedio de valor de 600 dólares la tonelada importamos un promedio de valor de 1100 dólares la tonelada o sea eso en algún momento en la cuenta contra volumen nos lleva a que tengamos cada 5 o cada 10 años ciclos restrictivos ¿cuál es el desafío? aumentar las exportaciones por ejemplo en lo que es industria del conocimiento y capital humano Argentina fabrica grandes satélites y nanosatélites y vale 700 veces más que lo que vale una tonelada de fideos la tonelada de satélites bueno entonces la ley de biotecnología la ley de nanotecnología la ley de economía del conocimiento la ley de monotributo tecnológico tienden ¿a qué? a tratar de aumentar los volúmenes de exportaciones del sector economía del conocimiento este año va a ser uno de los 5 jugadores va a ser uno de los 5 grandes complejos exportadores de la Argentina ¿dónde más tenemos desafíos? bueno en el sector automotriz porque tenemos que lograr el litio se convierta exactamente que el litio que hoy es un commodity primario se convierta como parte de la cadena de valor agregado en todo el complejo automotriz en un activo adicional de la Argentina ¿en dónde más tenemos oportunidades? en el sector gas si agregamos valor por eso la ley de GNL porque una cosa es que tengamos la capacidad de exportarle solo a Brasil o a Chile y otra muy distinta es que le exportemos barcos y barcos al mundo pero no solo eso tenemos que mirar como del gas de vaca muerta construimos plantas de fertilizantes eso lo vamos a charlar en la visita que hace el cancillor Scholz como el caso de Rusia que es el mayor exportador de fertilizantes que tiene una mayor cantidad de gas exactamente lo estamos hablando con Brasil y lo estamos hablando con Alemania son dos grandes jugadores interesados en eso hablaste de la inversión la bolsa de Argentina es la bolsa récord que ha crecido en mayor cantidad o las acciones de la Argentina son las que han crecido en los últimos cinco meses sí estaba mirando la semana pasada un informe inclusive digamos hay crecimiento de resultados de casi el 400% ¿no? YPF y TGS lideran y ahí vuelvo a esto que no miramos y esto que generó el aplauso de Paolo en realidad la importancia del complejo hidrocarburífero argentino la importancia de Neuquén de Chubut de Santa Cruz de Tierra del Fuego de Río Negro y del sur de Mendoza pero también los saldos que todavía tenemos por explotar explorar y explotar en la cuenca norte ahora ¿qué indica ese crecimiento de los activos argentinos? Antes vos querías hablar del aumento de la inversión como porcentaje del producto 21 de inversión es una de las tasas más altas de los últimos 10 años de Argentina ¿qué indica? indica que los empresarios los... indica que Argentina es un país que tiene mucho para ofrecer en un mundo que está en crisis Argentina y Brasil producen el 42% de las proteínas que consume el mundo Argentina Bolivia y Chile son el primer proveedor mundial de litio que necesita el mundo Argentina y Chile son el segundo jugador mundial de cobre Argentina además tiene la segunda reserva mundial de Jail Gas y Jail Oil la cuarta de Jail Oil y la segunda de Jail Gas y además Argentina es el primer exportador de capital humano de conocimiento de toda la región entonces tenemos problemas porque muchas veces nos corremos de la idea del orden fiscal y tener el orden fiscal es bueno nos corremos de la idea de acumular reservas y no cuidamos nuestros dólares y acumular reservas y tener competitividad desde el punto de vista cambiario y tener capacidad exportadora es central y además tenemos una posición geopolítica única los próximos 20 años para la Argentina pueden ser tan importantes como fue en algún momento para la Argentina el proceso de crecimiento y desarrollo que se dio con la revolución alimentaria que acompañó a la revolución industrial usted está refiriendo al periodo que la Argentina llega en 1910 a séptima economía del planeta exactamente creo que en los próximos 20 años Argentina por competitividad en economía del conocimiento por el talento de los argentinos que lo vemos cuando vemos la cantidad de startups cuando vemos quienes lideran los proyectos tecnológicos más importantes cuando vemos el nivel de demanda al INVAP el INVAP que nosotros acá en la Argentina pareciera que digamos no lo tenemos en el registro es uno de los grandes jugadores en términos globales todas las empresas de biotecnología desarrolladas por el sector privado los biocidus de este mundo desarrollados por el sector agro y por los laboratorios argentinos tienen una oportunidad global única ¿cómo te pega en la coyuntura la sequía? bueno a ver cayó agua en estos últimos días en la zona núcleo respecto de lo que puede ser la cosecha de soja y eso es muy bueno la sequía en trigo nos lastimó pero pronosticaban 9 millones 10 millones de toneladas y el CISA que es el registro que hacen los productores ante la Secretaría de Agricultura nos dio un volumen de producción de 14.7 millones de toneladas de trigo así como por ejemplo el mayor costo de importaciones menos la mayor oportunidad de precios en las exportaciones el año pasado a partir de la guerra dio 5.500 millones de costo para la Argentina el costo de la sequía en cuanto lo estimas en 2.300 a 2.900 millones de dólares pero quiero ser justo puede pasar que lo que perdemos por volumen lo recuperemos por precio y no quiero que digan bueno finalmente se aprovechó de la situación con los precios entonces digamos tengo plena conciencia de que puede pasar que recuperemos por precio lo que perdamos por volumen te escucho aunque en las pocas intervenciones periodísticas pero en aquellas en las que das discurso utilizar la palabra sendero sendero camino te escucho usar la palabra sendero que casualmente era la palabra que usaba Guzmán y la idea de que sendero es como un camino pequeño generalmente en lugares inhóspitos que a un costado o al otro puede haber problemas normalmente los senderos de hecho está el senderismo que no es un deporte que obviamente nunca va por los caminos asfaltados cuando uno va a la etimología la palabra sendero que viene en latín de senda es desvío o atajo y acá quiero entrar en algo más teórico vos haces defensa de ideas ortodoxas de la economía como que no puede haber déficit como que hay que tener disciplina no yo tengo digamos la capacidad de poder tomar una decisión que algunos pueden ver como ortodoxa u otra decisión que algunos pueden ver como heterodoxa porque en realidad lo que yo tengo es un enorme sentido práctico no me ato a ninguna ideología para decidir cuál es el mejor camino para la Argentina en algunos aspectos tenés opiniones ortodoxas en otras heterodoxas entonces quería ver si la palabra sendero indicaba porque gato blanco o gato negro es intrascendente lo importante es que el gato caza ratones a mí la gente me va a juzgar por acumular reservas por mantener el nivel de actividad por bajar la inflación por mantener el nivel de empleo Argentina tiene 21 provincias 21 provincias casi en cero de desocupación a mí me van a juzgar por eso no por haber teorizado alrededor de tal o cual es una ventaja que no seas economista yo no sé si es una ventaja o una desventaja no el otro día un economista me decía que el problema de Horacio Rodríguez Larreta a quien entrevisté la semana pasada es que era economista entonces al ser economista y él se ría como vos te estás riendo ahora cuando eres en la misma pregunta entonces me pregunto inclusive de tus conversaciones con Fernando Enrique Cardoso de tus viajes a Brasil del hecho de que hoy mismo Lula colocó un ministro de economía que si bien tiene estudios en economista en economía no es un economista vos sabés que te voy a hacer una perdóname una interrupción pero me parece divertida Fernando Haddad no es economista pero además Geraldo Alckmin tampoco es economista uno es abogado y el otro es médico y aquello de que así como la guerra es demasiado importante para descárcelo a los militares la economía es demasiado importante para descárcelo a los economistas no porque tampoco es que yo tengo hoy resultados de los que uno pueda van a gloriarse digamos en todo caso había un enfermo en coma que lo bajamos a terapia intensiva pero todavía no lo bajamos ni a sala mucho menos lo sacamos caminando de la clínica todavía hay mucho trabajo por hacer déjame volver a la idea de sendero y ya vamos para el tema internacional enseguida la etimología de sendero es atajo desvío yo creo que Martín Musman la utilizaba siendo consciente de que estaba indicando de que no iba por la ruta por la autopista faltada sino que estaba buscando un camino el sendero entre lo posible no, no me puse a hacer ese análisis no, en realidad el mundo de las palabras es el de los periodistas pero dejame seguir avanzando en eso ¿cuál es tu visión del legado de Guzmán? cuando uno se sienta a liderar algo lo hace sin beneficio de inventario a tranquila cerrada yo no voy a mirar para atrás porque a mí en definitiva lo que me dieron es la responsabilidad de sacar adelante esto y mi responsabilidad es poder decirle no a a Paolo Roca o a el mundo empresario sino al ciudadano de a pie que digamos vamos a salir que la vamos a sacar adelante y a mí me parece que uno cuando quiere sacar algo adelante lo primero que tiene que hacer es no quejarse del atrás así que sin beneficio de inventario la posibilidad de una vez que se llegue al 3% de inflación mensual pensar que sea posible en Argentina dentro del actual periodo presidencial o sea en este año de un plan antiinflacionario más contundente como pudo haber sido el plan real en Brasil a mí me gustaría plantear para este 23 los mismos pilares orden fiscal acumulación de reservas competitividad exportadora y desarrollo con inclusión en esos pilares tenemos además tres grandes objetivos una política monetaria sana con tasa de interés positiva un pass true que de alguna manera acompaña la inflación y mantenga la competitividad exportadora y sobre todas las cosas un nivel de inversión un nivel de inversión privada e inversión pública que aumente volumen de generación de empleo y que aumente de alguna manera crecimiento en un año electoral es difícil plantearse cuestiones estructurales y un cambio de moneda o por ahí digamos reformas que requieren de niveles de consenso muy alto en un año como este donde además se compite por ver quién lastima más al otro sin medir digamos si se le hace daño a la gente en el medio es bastante difícil yo tengo como te decía antes el enorme desafío no yo todo el equipo porque la verdad es que hay 10 áreas claves de la economía unificadas y hay un equipo que está el Vasco Gabriel Rubinstein que está Leo que está Marco nombrarlos a todos es pero digo no es mi mérito es el mérito de un equipo digamos Fernando Enrique Cardoso decía eso él decía que cuando había sido ministro de economía él decía que el plan real no lo había hecho él de hecho no lo hizo él lo hizo Paula Arida él decía que él era simplemente el mejor comunicador de las ideas bueno yo no sé si el mejor comunicador pero si por ahí el ordenador del debate hace 10 días arrancamos 5 de la tarde una tormenta de ideas terminamos 3 y media de la mañana en la terraza del ministerio todos los secretarios discutiendo 3 temas pero 3 temas fuertes esto de tratar de encontrar puntos de unificación de los tipos de cambio por ejemplo porque entendemos que le ordenamos la vida a la gente con este tipo de cosas bueno en eso el mérito es encontrar digamos o tratar de encontrar a la gente más valiente para el momento que enfrentábamos y además más humilde para entender que no es que le podíamos imponer una idea a la gente sino tratar de resolver un problema que enfrentaba el gobierno pero la sociedad argentina toda y ahí hay muchas versiones respecto de que podría venir de Brasil algo como el swap de China pero bien más grande independientemente del tema del gasoducto el swap de China es grande pero multiplicarlo por 3 o 4 no no el swap de China a ver China tiene digamos un swap de 20 mil millones pero con 5 mil de libre disponibilidad que son los que se pueden usar para pagar estaba refiriendo a 3 veces esos 5 mil en el caso de Brasil lo primero que charlamos tanto con Adad como con Alcmin es el tema de la necesidad de no quedar afuera de la disputa de bloques a nivel global o sea está claro que hay un bloque que es el del euro está claro que hay un bloque que es el asiático está claro que Gran Bretaña decidió rearmar el Commonwealth está claro que hay un bloque que es el del dólar y está claro que los dueños con Paraguay del 50% de las proteínas mundiales los dueños de las principales reservas de agua de energías renovables y de los minerales más importantes y raros que necesita la revolución científica y tecnológica necesitamos apalancarnos en una moneda común no única cada uno con su moneda pero un paraguas de comercio en moneda común esa es la idea que empezamos a trabajar que además charló Alberto con Lula hace algunos días en la Asunción y que un poco la idea es consolidarla como un proyecto para toda la región invitando al resto de los países de la región después respecto de Inpo Expo tenemos 40% de caída del comercio bilateral en los últimos 7 años lo tenemos que recuperar lo tenemos que recuperar después del famoso Lava Jato y se dio todo un proceso en el cual las empresas brasileras dejaron de expandirse las empresas argentinas dejaron de hacer negocios en Brasil cayó 40% el comercio bilateral y además lo que le pasó a Brasil es que lo que perdió Brasil de mercado argentino lo ganó China nosotros con China estamos muy deficitarios mi planteo y por eso me parece muy valioso el gesto de la liberación del swap por 5 mil millones y el pago de represas después de 5 años y medio China volvió a pagar represas y eso tiene que ver centralmente con que nosotros lo que le decimos es una relación justa es una relación en la que hay paridad cuando hay mucha diferencia hay una situación de abuso eso le planteamos a China eso le planteamos en su momento a Estados Unidos cuando vimos que la balanza comercial se había corrido porque usaban Estados Unidos como mecanismo de triangulación para sobrefacturar importaciones en la Argentina y por eso el FATCA también porque Estados Unidos no pretende ser cómplice de los que usan a Estados Unidos como pantalla y por eso Brasil nos va a permitir o el acuerdo con Brasil de las próximas semanas nos va a permitir mejorar la situación del comercio exterior y de reservas viste que hay una estadística que dice que los países que ganan el campeonato mundial de fútbol le crece medio por ciento más el producto y que al mismo tiempo es lógico que las exportaciones por lo menos aquí esos elementos que sean menos que tengan marca o de la marca del país campeón mundial parece y que el turismo diera a conocer ese país tenés expectativas que también ayude al año próximo yo creo que nos va a agregar yo creo que nos va a agregar tres cuestiones la primera un crecimiento en el mercado de todo lo que es India y Vietnam en términos de exportaciones Bangladesh segundo nos va a agregar visitantes probablemente turismo sea uno de los grandes jugadores del crecimiento del producto yo veo turismo construcción economía del conocimiento gas y petróleo y obviamente agro a pesar de la sequía como los grandes jugadores de la economía de este año decía recién que un año electoral no es un año para hacer reformas estructurales imagina que esas reformas estructurales vendrán en el 2024 bueno creo que Argentina tiene dos décadas por delante en las que tiene su segunda oportunidad histórica y creo que las tenemos que aprovechar en el último reportaje que yo te hice era todavía presidente de la cámara vos marcaste que había que ponerse de acuerdo con la oposición en una cantidad creo que eran 10 sigo teniendo la mesa tendida si la oposición mandamos la ley de GNL si quiere construir un gran acuerdo para que seamos exportadores de gas licuado bienvenido mandamos la ley de hidrógeno si quieren que Argentina sea un gran jugador del hidrógeno verde gris o azul bienvenido mandamos la ley de blanqueo si quieren que Argentina sea frente a Estados Unidos un país serio y quieren construir un gran blindaje a este blanqueo bienvenido si creen que además en otros temas estamos mandando la ley de autarquía del INDEC para que no haya digamos en la Argentina ningún gobierno que pueda trabajar en la manipulación estadística estamos trabajando además en la ley de acuerdo al GAFI vinculada al tema de los cambios que requiere la UIF bienvenidos esos acuerdos porque además nos muestran serios frente al mundo ojalá que el 23 sea un año de debate de proyectos y de ideas y no de tuiteos miserables ojalá estamos llegando al final del reportaje que creo que cumple lo acordado de que iba a ser no de política sino de economía pero la pregunta política al final una sola me voy satisfecho una sola no, vos marcaste que tu familia incluso te decía que no tenías que dedicarle tanto tiempo a la política en los próximos años no te veías candidato también en el diario Perfil un un ex ministro de los 90 dijo que Sergio Mas es un joven en la baña lo definió así como un joven en la baña donde te ves en 2024 y para completar la pregunta si existe la posibilidad de que un eventual éxito en la conducción económica haga que puedas te reclamen ser una especie de candidato natural del frente de todos primero no creo en los candidatos naturales segundo no conozco no recuerdo ningún caso del ministro de economía que haya sido candidato a presidente con éxito porque tenés varios no bueno no pero ministros de economía que hayan sido pero si podemos poner a Fernando Enrique Cardoso en Brasil claro por ahí el caso de Brasil es distinto no conozco casos internacionales donde me veo en el 2024 me gustaría hacer cosas internacionales creo que el mundo la fragmentación que está viviendo por la geopolítica el mundo nos pone en una enorme oportunidad para Argentina y a los argentinos y la verdad es que antes de mirarme el 24 tengo el deseo de que este año sea un año en el que cada medida que me proponga tenga el resultado que busco me corrí de la política me obsesioné pero no no mal no porque desprecie la política amo la política creo que es la única herramienta para transformar la vida de la gente pero me obsesioné en la gestión porque creo que me van a medir por los resultados y no por lo que diga se nos acabó el tiempo y quiero dejarte los últimos minutos para la reflexión que vos quieras dar a los actores económicos a los consumidores a los productores a mí lo que me gustaría es que los que tienen que invertir inviertan que tienen todo el respaldo y todas las reglas que no tengan miedo que no tengan miedo y que van a tener todo nuestro respaldo que trabajemos que trabajemos para recuperar ingresos porque la clase media y los laburantes argentinos la pasaron mal pero sobre todas las cosas que tengamos una mirada constructiva sobre la Argentina que tapemos con la mano a aquellos que solo buscan hacer daño y tengamos los ojos y los oídos abiertos para aquellos que tienen ganas de construir en la Argentina en la Argentina digamos hay una cosa muy como muy de pretender o de buscar que si a mí me va bien no le va bien a masa le va bien a la Argentina y aquellos que digamos lo que buscan es hacer intentar que fracase porque creen que fracaso yo soy una medida que tomamos fracasa fracasa para la economía argentina entonces que ayuden que acompañen que se saquen el odio de encima y se dediquen a ser propositivos y constructivos Sergio Massa muchas gracias por esta hora de conversación vamos a tratar de repetir esto antes de las elecciones vamos a tratar y ahí vamos a hablar de política y ahí hablaré muy política muchas gracias no de nada